¿Cuánto cobrar por mi trabajo? ¿Cómo le hago para cobrar? ¿Cuál es la fórmula, verdad, para cobrar? ¿Cómo le haces tú para cobrar? ¿Cuánto se cobra por un cierto servicio, etcétera, etcétera? Es una de las preguntas que más me hacen aquí a las redes sociales, al Facebook, al Instagram, al YouTube, al TikTok. Bueno, yo siempre les respondo lo mismo. Más que cuánto puedes cobrar, cuánto se cobra, etcétera, etcétera, hay que recordar que el costo de tu servicio lo pones tú, ¿sí? No hay ningún precio estipulado, etcétera, etcétera. El costo siempre lo vas a poner tú y el costo va a depender, pues, más que todo de lo que... Simple y sencillamente de lo que tú quieras ganar, ¿de qué valor le des tú a tu trabajo? Si tú dices, es que mi trabajo, independientemente de si todos los demás cobran, supongamos, 500 pesos por mi trabajo, yo pienso que mi trabajo, este que estoy haciendo, que este trabajo es el mismo que hacen todos los demás, cobran los 500 pesos. Mi trabajo yo, para mí, vale mil pesos, ¿verdad? Vale el doble o el triple. Sí, va a depender de lo que tú quieras dar. Ahora, ya sea que tú lo vendas así y que la gente te lo compre, aunque sea exactamente el mismo trabajo que los demás hacen, o también podría ser que tú digas, oye, pues vale el triple porque yo le estoy dando un valor agregado a mi trabajo, ¿verdad? Que también es válido. Cualquiera de las dos cosas es válido, siempre y cuando te lo paguen, ¿verdad? Hay que recordar que estamos en el libre mercado y si tú ofreces un trabajo a un cierto costo y la gente te lo paga, entonces cada quien es libre de comprártelo o de no comprártelo, ¿verdad? Podría ser que tú seas el único que vende ese servicio, podría ser que en ese rato tú seas el único que lo... que el valor agregado que tú le estés dando a ese trabajo sería la disponibilidad. Podría ser que los de 500 pesos te digan, ¿sabes qué onda? Pues yo puedo, pero puedo mañana, puedo pasado mañana. Y tú les digas, ¿sabes qué onda? Pues yo cobro 1.500, pero te lo puedo hacer ahorita mismo, ¿verdad? Ahora, podría ser también que el de 500 pesos digan, pues ¿sabes qué onda? Yo ni siquiera estoy establecido, yo no te voy a dar garantía. O va a ser una dudosa garantía, ¿verdad? Podría ser que tú les digas, oye, pues es que yo estoy establecido, yo te doy facturas, etcétera, etcétera, y yo estoy establecido y si hay alguna reclamación, tienes a dónde ir a reclamar, ¿verdad? Eso podría ser otro valor agregado que tú le des. Podría ser que tú seas puntual, simple y sencillamente mucha gente está dispuesta a pagar el doble, el triple o lo que tú quieras. Si tú eres puntual con tus tiempos, con tus llegadas. Si tú dices, ¿sabes qué onda? Yo me voy a tardar una semana o un día, y en una semana o en un día tú lo entregas el trabajo, pues te va a ser una fama de ser una persona puntual y mucha gente te va a contratar, aunque cobres el doble o el triple, simple y sencillamente porque tú lo haces en un determinado tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene el tiempo contado, o que, por ejemplo, si tú vas a reparar alguna máquina, o vas a, no sé, supongamos, ¿verdad? Yo soy plomero, ¿verdad? Y las personas tienen que ir al baño y nada más hay un baño, y yo les digo, pues es que yo lo voy a hacer el domingo, que es cuando nadie va a trabajar, y me va a tardar nada más un día, y el día siguiente que las personas ya vuelvan a trabajar, ya va a estar el baño en funcionamiento, ¿verdad? Mucha gente va a buscar eso y va a decir, pues yo te pago el doble, el triple o lo que tú me cobres, porque yo quiero, yo le voy a perder más si pago a la compañía un día para que tú estés arreglando el baño, ¿verdad? Podría ser ese otro valor agregado, ¿verdad? Otro valor agregado podría ser la honradez. Mucha gente dice, pues ¿de qué me sirve que esta persona me cobre 500 y nomás me está robando y me viene saliendo como al triple o al cuádruple? O simple y sencillamente con que me robe tantito, ¿verdad? Pero yo no me voy a sentir ni siquiera a gusto de contratarlo, porque ya estoy con el miedo de que me va a robar, ¿verdad? Esa es otra de las cosas. Otra de las cosas es la presentación también personal. Mucha gente dirá, oye, pues es que esta persona me da miedo contratarla, ¿verdad? Cobra bien barato, pero me da miedo contratarla. Pienso que me va a matar, me va a cuchillar aquí a mitad del trabajo, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente con su presentación personal. Pues esa también es otro valor agregado que te lo estás dando. Oye, esta persona cobre el triple o el cuádruple. Sí, pero la verdad me da mucha confianza, por eso lo contrato, ¿verdad? Hace el mismo trabajo. Incluso hasta podría ser que haga un trabajo un poquito menos finito que las demás personas. Pero la verdad, no me da miedo contratarlo, ¿verdad? Independientemente de lo que tú quieras, no me da miedo contratarlo. Podría ser otro valor agregado. A lo que voy con esto es de que ustedes siempre tratan de darle valor agregado a las cosas. Si ustedes quieren cobrar más o si ustedes quieren cobrar lo que ustedes quieran cobrar, se puede hacer. Va a haber la onda de que ustedes le den un cierto valor agregado a su trabajo. Como les dije, podría ser puntualidad, podría ser limpieza, podría ser garantía, podría ser que ustedes estén establecidos, podría ser que ustedes den facturas, podría ser que ustedes estén inscritos al seguro social, etcétera, etcétera. Que le den un valor agregado y que se busquen un determinado número de clientes que les guste ese valor agregado que ustedes le están dando a su servicio y que los contraten por ese valor agregado que ustedes le están dando a su servicio. Y van a ver que esas personas les van a pagar a ustedes lo que ustedes pidan, porque pues simple y sencillamente ellos lo que están buscando no es precio, están buscando otra cosa. Ese valor agregado que ustedes le están dando. Así de que recuerden, valoren su trabajo y recuerden que el valor de su trabajo, ustedes se lo ponen. ¿Cuánto cobrar? Yo voy a cobrar lo que yo quiera cobrar. Simple y sencillamente voy a buscar clientes que me quieran pagar lo que yo quiero cobrar y les voy a dar a esos clientes un valor agregado por mi trabajo que nadie más se los va a dar. Y van a ver que ustedes van a cobrar lo que ustedes quieran, independientemente de que si los demás cobran menos que ustedes. Bueno, este fue Un Tema Más en tu Escuela Verdera. Conseguimos de Anelíptico Plomero.